Cuando Bolívar llegó a Cartagena, a mediados de 1812, la ciudad atravesaba por una difícil situación. Es que los españoles la tenían asfixiada, especialmente por su cercanía con la Villa de Santa Marta, que era partidaria de los realistas. Bolívar y sus compañeros se presentaron ante Manuel Rodríguez Torices, quien los puso bajo las órdenes de un oficial francés llamado Pedro Labatut. Pero este no gustaba ni cinco de Bolívar, porque Miranda le había transmitido la desconfianza que sentía por el entonces coronel caraqueño. Labatut era el amo y señor de Cartagena. Y Rodríguez Torices confió en que ese grupo de militares venezolanos recién llegados le harían contrapeso al francés. Precisamente por eso los acogió con mayor aprecio y hasta les reconoció sus grados. Pero antes de seguir, te recuerdo suscribirte a nuestro canal. Además, ahora también nos puedes seguir en Facebook e Instagram. Queremos estar en todas las redes sociales, especialmente para ti. Pero al conocer el texto del manifiesto de Cartagena, Rodríguez Torices, el gobernador, quedó tan impresionado que de inmediato puso a Bolívar al mando de un reducido ejército. Pero Labatut, con la ojeriza que le tenía al joven coronel, ni de vainas que le iba a permitir lucirse. Y lo mandó para un pueblito llamado Barrancas con la orden de permanecer allí sin moverse. Lo que quería era mantenerlo inactivo. Pero le salió el tiro por la culata. Porque si Bolívar siempre fue hiperactivo de joven, era peor. Y como la verdad era que él no estaba interesado en la campaña de Santa Marta, no le importó mucho. Porque lo que él quería era regresar a su patria. Y vio aquella jugada del francés como una oportunidad. Y las oportunidades, ¿sabes para qué son? Para aprovecharlas. Y esto fue lo que hizo. Ya verán. Pero lo cierto es que las tropas que puso Rodríguez Torices al mando de Bolívar no estaban bien armadas. Además, eran un pelotón de indisciplinados. De inmediato supo que su primera tarea tenía que ser adiestrar a sus hombres. Y cuando comprobó que estaban mejor entrenados, el 27 de diciembre salió con 200 hombres de la guarnición de Barrancas y se dirigió hacia Tenerife. Bolívar hacía creer a todos que iba a expulsar a los españoles a todo lo largo del río Magdalena. Pero realmente lo que estaba buscando era una ruta disimulada para dirigirse hacia la frontera venezolana. Era una apuesta muy arriesgada. Porque no solo contaba con muy poquitas tropas, sino que además estaba desobedeciendo las órdenes superiores. Por lo que tenía que ganar o ganar. No tenía otra alternativa. Hasta que, finalmente, las rudimentarias balsas en que navegaban llegaron a una población pequeñita llamada Salamina para buscar provisiones. Y al atracar, los lugareños salieron a ver quiénes eran los recién llegados. Bolívar desembarcó en la mañana y se dirigió con unos cuantos de sus hombres y caminaron hasta la taberna del pueblo para enterarse sobre las posiciones del enemigo. Con aquel carisma y la alegría que siempre irradiaba, todos terminaron alrededor de Bolívar. Y así fue como se enteraron de todo lo que estaba pasando en el pueblo. En la medida que bebían, iban relajando la conversación. Y todos comenzaron a hablar sobre lo que consideraban la mayor atracción del pueblo. Que se trataba nada menos que de una jovencita rubia. Que según todos era bellísima, pero hablaba una lengua extranjera que allá nadie la entendía y no se relacionaba con nadie del lugar. Todos confesaron que estaban enamoradísimos de la pelada. Pero Bolívar no se iba a quedar con esa. Se enteró de todos los detalles que pudo y averiguó hasta dónde vivía la joven. Le contaron que hacía algún tiempo había llegado a Salamina un comerciante francés de apellido Lenoir. Que se estableció en el pueblo con su hija Anne. Pero que en ese momento el señor estaba en Santa Marta comprando mercancías. Y que la pelada solo salía los domingos a misa. Y se sentaba en un rincón de la pequeña iglesia. Y que no hablaba con absolutamente nadie. Curioso como estaba, esperó que bajara el sol. Se separó de sus compañeros y se fue al lugar donde le habían dicho que estaba la casa del emigrado. Pero se fue completamente solo. El joven Bolívar no quería compañía para ir a conocer a la hija de Messiel Lenoir. Siguiendo las instrucciones que le habían dado llegó hasta la que era la casa más bonita del vecindario. Al menos era la que estaba mejor cuidada. Es que hasta tenía un jardín pequeñito pero precioso. Bolívar estaba parado frente a la casa mirándola. Cuando se abrió la puerta y salió una mujer muy joven, pero muchísimo más hermosa de lo que le habían contado. Y la pelada salía diciendo, Marie, lléveme conmé. Ella es bien. Cuando la francesita volteó, se encontró aquel joven oficial, delgado, moreno, atractivo, varonil. La pelada quedó súper impresionada con Bolívar, mientras que él la miraba todo enamorado. Recuerden que el hombre era un seductor y los que son así se enamoran en un instante. Pero ojo, con la misma rapidez se olvidan del amor. La joven se sorprendió al ver a Bolívar, pero no se detuvo de inmediato. Ella siguió caminando hacia el jardín. Estos tipos se quedaron cortos, pensó Bolívar. Esta mujer es un ángel bajado del cielo. Entendió Bolívar por qué todos los jóvenes del pueblo suspiraban por la francesita. Es que era muy bella y cautivante. Y en medio de aquella naturaleza semisalvaje, provocó en el coronel un desbordado entusiasmo. Fue Bolívar quien rompió el silencio preguntándole de dónde era en francés. Ella, sorprendida al escucharlo hablar en su lengua, le respondió aparentando una tranquilidad que no lograba proyectar. Pero la empatía que surgió entre ellos dos mientras conversaban fue impresionante. Anita se sentó en una paredilla bajita que estaba frente a la casa. Bolívar la imitó, pero por su misma hiperactividad se paraba para hablar con énfasis de lo que lo apasionaba o cuando quería cautivar a su audiencia, como en ese instante que la audiencia era Anita. Y ambos disfrutaban recordando a París, la ciudad luz. Porque ya en ese momento la actual capital de Francia se había ganado su apodo de la ciudad de la luz. Inicialmente fue por las ideas de la ilustración. Pero es que pasar de vivir en París a trasladarse a un paraje perdido en el mapa, es que era una época en que no llegaban ni las noticias. Eso debía ser una vida muy aburrida y solitaria para esa pelada. Por lo que ustedes podrán imaginarse el entusiasmo con que ella recibió a Bolívar. Mejor dicho, se le había aparecido la Virgen en forma de futuro libertador. Cuando Bolívar volvió a visitarla al día siguiente, los recibió con gran entusiasmo. Fueron los dos muy espontáneos. Es que según Indalesio, había un acuerdo tácito entre ellos de actuar como si fuesen antiguos enamorados que se encontraban solos en aquel paraje silencioso y salvaje del mundo. Se unieron en varios silencios y cuando sentían la maravillosa tentación de estar juntos, el uno y el otro, se unían. Por lo que Anita terminó supuestamente, y según Indalesio, aclaro, esa joven terminó por abandonarse en los brazos de Bolívar por un influjo superior que la deslumbraba. Esa noche se despidieron en medio de un momento muy tierno, muy sentimental. Es que puedo imaginar que en un tierno y apasionado beso se despidieron, pero al amanecer del día siguiente, Bolívar y sus tropas salieron de Salamina hacia Tenerife para cumplir el deber y en pos de sus ideales de libertar a su patria. Hasta aquí llega la versión de Indalesio Líbano Aguirre, con unos trazos de novela, pero que así tal cual está en su biografía sobre el libertador. Otros historiadores o escritores que les dejo abajo en la descripción dicen que Anita Lenoir tenía 17 años, que supuestamente siguió tan pero tan enamorada de Bolívar que lo siguió hasta Tenerife, donde el hombre ganó su primera batalla en contra de los españoles. Otros aún más creativos osan decir que el libertador disfrutó del amor de Anita hasta el delirio y que hasta le prometió matrimonio, aunque cabe recordar que él había prometido no volverse a casar cuando murió María Teresa su esposa. Y hasta alegan que él no cumplió aquella promesa, sino que devolvió a la joven a sus padres, pero fue por su ideal de continuar la guerra por las independencias, dizque no por la promesa que había hecho a María Teresa. Al parecer Anita nunca olvidó al joven Bolívar y a pesar de que él nunca volvió por esos lares, pero se dice que ella le mandaba cartas con versos escritos por ella. Aunque García Márquez dice que toda esta historia es una leyenda, pero Indalesio era historiador, dicen que tan pronto Anita se enteró de la agonía del libertador, salió hacia Cartagena a buscarlo y de allí hacia Santa Marta, pero que llegó 18 horas después de su muerte. Y agregan que ella dijo, es que nadie lo ha amado tanto ni tan tiernamente como yo. Esa mujer estaba enamorada. Y otro escritor dice que fue la única de todas las mujeres o amantes del libertador que estuvo en su entierro. García Márquez insiste en que la leyenda, ojo, que habla de leyenda, que la leyenda de ese amor prosperó hasta el punto de que en el cementerio de Tenerife hubo una tumba con la lápida de Anita Lenoir y que además fue un lugar de peregrinación para los enamorados hasta finales del siglo 19. Bueno amigos, hasta aquí la historia de amor entre Bolívar y Anita Lenoir ocurrida en diciembre de 1812. ¿Piensas que esta hermosa historia existió y que fue tan tierna como te la cuento, que es igual a como la narra Indalesio? ¿O estás de acuerdo con García Márquez de que es otra más de las leyendas sobre Bolívar? Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre esta historia de amor abajo en los comentarios. Si te gustó dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos, uno sobre el manifiesto de Cartagena y otro sobre el decreto de guerra a muerte promulgado por Bolívar. Y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!